Ya ha cerrado la parte del conversatorio, vamos a dar paso a la presentación del libro del profesor Rafael Chavero con unas breves palabras del profesor Duque Corredor, quien nos honra con su presencia y que, debo decirlo, de manera voluntaria se ofreció para hacer estas palabras y presentar una obra, esta última obra que nos acaba de presentar, que nos está presentando el profesor Rafael Chavero. Profesor Gonzalo Pérez y demás profesores, invitados, distinguidos, asistentes. Uno pudiera preguntarse, en un foro sobre soluciones a la crisis política, presentar un libro sobre el control constitucional de las decisiones judiciales, ¿cómo se entiende? Cuando ciertamente eso supone que hay una institución que puede procesar un mecanismo de control de las decisiones judiciales. Bueno, precisamente uno de los factores que ha determinado la crisis política en Venezuela es que el control judicial de los poderes públicos, o es ignorado, ha sido desconocido, o no funciona, o no existe. Por eso, se creyó conveniente presentar este libro, el control constitucional de las decisiones judiciales, del profesor Rafael Chavero Gazzic, y se me ha pedido que pronuncie unas breves palabras sobre este libro, que no, como se ha dicho, es el último libro del doctor Rafael Chavero Gazzic, sino el penúltimo. En primer lugar, el autor. El profesor Rafael Chavero Gazzic es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela, máster en Leyes de la Duke University, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, y Universidad Metropolitana. Ha sido ganador del premio a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 2001-2002, y del concurso anual del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, 1994. Es miembro de la Comisión Andina de Juristas, de la Asociación Venezolana de Derecho Meditativo y del Instituto Iberoamericano de Derecho Público y Administrativo, profesor Jesús González Pérez, es árbitro y mediador de la Cámara de Comercio de Caracas y del CERCA. Ahora permíteme unos breves comentarios sobre este penúltimo libro del doctor Rafael Chavero Gazzic. Los libros están ligados a las personas y sus autores. Para quienes los conocen, presentar su libro tiene un valor sentimental. Para otros, es el mérito reconocido del autor. y otros que tenemos ese sentimiento y a la vez ese reconocimiento. Entre estos me encuentro yo que por invitación comprometedora de González Pérez, acepté por el primer sentimiento, por el afecto por el actor presentar el libro El control constitucional de las decisiones judiciales de Rafael Chavero Gazzic. Y después de leerlo, confieso que con rapidez, porque me lo entregaron ayer o entierro, que me imponía este compromiso, reconozco su mérito. Que ya la reconocía por sus otros libros anteriores. Y ese reconocimiento se acrecentó superlativamente. No por el número de libros que ha publicado, ni tampoco por su publicidad. Si no, tengo que decirlo, porque su libro ha tenido el efecto que los buenos libros deben tener, como decía Michener, de comunicar el alma del lector con la del escritor. Y lograr que las dos almas vibren en idéntica onda. Yo he estado en la onda del control de la constitución, del control constitucional de las decisiones judiciales. Pero en el ámbito disciplinario y ético. Y corrí la aventura de escribir sobre este tema. Pero no propiamente acerca de su aspecto procesal. Es decir, de sus procedimientos. Si acaso alguna vez escribíse ese control a través de la casación. Este aspecto procesal del control judicial de las decisiones judiciales lo desarrolla Chavero mediante tres vertientes. Justicia constitucional, jurisdicción constitucional y derecho y derecho procesal constitucional. Coincido en esa triple visión. La única diferencia es que la tercera la llamo derecho constitucional procesal y no derecho procesal constitucional. es así como el proceso en materia de derecho constitucional tiene en el libro de Chavero suficiente fundamento para una teoría general porque parte de una base dogmática elaborada y además de su desarrollo en el estudio de acciones recursos procedimientos. es decir jurisdicción acción y proceso. Los otros elementos para poder hablar de un sistema procesal. Todo ello bajo un prisma bajo una visión de la primacía de la constitución y la primacía y garantía de los derechos humanos del cual no puede escapar ningún acto de un poder público. es así que el libro que me honro de presentar es más de proceso que derecho constitucional. En ese orden de ideas habla del abocamiento que lo llama apelación persalto. Yo me debería decir apelación precoz por una delantada por un nacimiento fuera de los plazos establecidos para que nazca el derecho a expelación. Persalto porque suple es decir mejor dicho evita obstáculos y de una vez de un salto llega a la instancia superior es decir precozmente. Pero igualmente habla de la revisión constitucional de sentencia definitivamente firme que por el análisis que hace Chavero de que más que un derecho de defensa la jurisprudencia lo ha considerado como un instrumento para uniformar la interpretación de las normas y principios constitucionales pasa a ser un elemento con una finalidad pública más que privada para proteger el interés público más que el interés privado de quien puede haberse sentido por una sentencia dañada por una sentencia definitivamente firme. Es decir según Chavero pudiéramos decir que la revisión constitucional de las decisiones judiciales por esa finalidad de uniformar la interpretación de la norma y principios constitucionales es una especie de casación constitucional. El Amparo también lo trata como medio propio judicial de protección de los derechos fundamentales cuando tiene por objeto la violación o el daño de los derechos fundamentales la tutela judicial efectiva de un derecho fundamental Chavero sin embargo porque se trata de un medio dirigido a controlar la violación o no de un derecho fundamental por una sentencia judicial Chavero lo asimila a un sistema de a una acción de revisión o facultad de revisión constitucional pero advierte que por la vía de la jurisprudencia la sala constitucional a ese medio de revisión de las sentencias judiciales ha venido considerándolo siempre como un asunto de mero derecho lo que lleva que generalmente se decide en limini litis sin ningún tipo de procedimiento de cada uno de estos medios abocamiento revisión o amparo Chavero desarrolla y analiza los procedimientos medio de los cuales se tramitan y se deciden cuando se trate de sentencias judiciales su libro no cabe duda me te va a decir que es un manual del proceso del control constitucional de las decisiones judiciales sin entrar a comentar todos y cada uno de estos procedimientos para valorar su mérito basta decir que Chavero sigue la más estricta y moderna ciencia del proceso a través de principios reglas técnicas y procesales del control de las decisiones judiciales de impulso forma brevedad oralidad temporalidad contradicción sustanciación pruebas sentencias y recursos un completo examen de cada uno de estos medios procesales la parte final del libro de Chavero que tiene que ver con el tema de la crisis política por el desvío de las instituciones o su mal manejo que él denomina aciertos y desaciertos del control judicial de las decisiones del control constitucional de las decisiones judiciales en mi criterio es de especial significación en estos momentos se trata de un planteamiento de ley lata es decir de ley existente en estos casos podríamos decir de jurisprudencia lata de jurisprudencia existente y de un tratamiento de un planteamiento de ley referenda es decir de reforma modificación necesaria para que ciertamente este instrumento sea un instrumento de control de la constitucionalidad cuando se trata de decisiones judiciales es decir el señalamiento de los aspectos que debe mejorarse para evitar y aquí cito sus palabras la consolidación de arbitrariedades o abusos en el ejercicio del control de la constitucionalidad así frente a los aciertos frente a los aciertos que presenta la unificación de la importación constitucional como lo va viniendo haciendo la sala constitucional donde destaca como uno de los pocos aciertos la consolidación del poder cautelar amplio y suficiente en la sala constitucional pero en ese balance de aciertos y desaciertos Chavero considera que los desaciertos superan los aciertos ¿cuáles? la monopolización de los criterios jurisprudenciales el poco respecto por la autonomía de las demás jurisdicciones el poco respecto a las reglas procedimentales establecidas la clara tendencia hacia la eliminación de la participación de los interesados la exuberancia de los poderes de oficio de la sala constitucional y la ausencia de pautas interpretativas de los fallos dictados por la referida sala como conclusión de esta patología el factor patológico de la sala constitucional como lo llama Chavero onipotente capaz de influir directamente en cualquier controversia en curso o finalizada y sin mayores argumentos o trámites procedimentales todo esto lo lleva a concluir como mecanismo correctivo de estas patologías la promulgación de una ley que evite las arbitrariedades o abusos en ejercicio del control constitucional de decisiones judiciales por parte de la sala constitucional me permito concluir diciendo del libro el control constitucional de las decisiones judiciales de Rafael Chavero Gazzic bajo esa doble valoración que decía al comienzo sentimental y meritoria que por su forma y contenido su libro representa un ángulo distintivo de su vida un fiel reflejo de su personalidad de su alma limpia y sana de sus principios de sus ideales y de sus ideas y de su categoría de jurista y además que como los buenos libros como decía de ellos al comienzo comunica el alma del lector con la suya y logra que las dos vibren en una idéntica onda muchas gracias aplausos 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 aplausos